Yo quiero conocer Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Vamos levanta una adoración allí donde tú estás Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Yeshua Yeshua Vamos llamarlo y dile Yeshua Ven a mi encuentro, ven a tu encuentro Señor Yo quiero estar contigo, quiero conocerte Yeshua 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares Jesús Yeshua Llámalo porque cuando tú le llamas, Él está ahí contigo, Él aparece en un momento de dificultad, Él hace su presencia Jesús Jesús Yeshua Ah 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 Te amamos, Yeshua Te amamos, Yeshua Y recibe el abrazo en este momento de tu Salvador Él te dice, yo estoy aquí, estoy contigo Oh, Yeshua Te amo más que a mi vida 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 Más y dile a Él que lo amas Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Por si, Señor, te amamos Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho que amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Y más que amor mi dulce paz.